Los candidatos llevan las propuestas que nosotros hacemos en nuestro CDR, en nuestras circunstricciones, y en las reuniones a la asamblea, y allí es donde se les da la respuesta. Ellos son los máximos responsables de llevar los problemas del pueblo a la asamblea. Votar por la sencilla razón de que tengo que votar, pero no. Yo voté por votar, no fue que yo voté por uno ni por el otro, yo voté porque, bueno, tengo que votar, es obligado. Votar por la ley de la ciudad de México. Votar por la sencilla razón de que no hay que votar. Votar por la sencilla razón de que el Gobierno de México, la secretaria empresarial, del sector también, de la prensa, del sector de delegados, Gracias.